Yo soy locote, samsai, trece, jajajajaja, mexican gangsters, sureño estilo. Bato tumbado, pañuelo a su lado, del sur soldado, loco y maleado, bien mexicano. Bato tumbado, pañuelo a su lado, del sur soldado. Esto comenzó por las calles del diseño, entre pandilleros, puro vato, bien sueño. Sus jales tatuando en las pieles de sus compas, lo hicieron crecer y marcarlo pa' la historia. En el 2004 con la máquina hechiza, empezó a rayar a su barrio, a su pica. Comenzó en la calle desde abajo y no lo olvida, un árbol de sombra y de ladrillo la silla. Tato a jecholeros, jale estilo pintero, lo hicieron crecer y más jale fue teniendo. Su barrio suruno empezó a rayar a muchos, fue agarrando fama y fuerza por sus dibujos. De Guadalajara al pancho nadie lo para, no le tiembla el pulso, tiene la raya malanda. Aztecas, Catrines, la cultura mexicana, deja en la raza elegancia en sus rayas. Un vato sencillo que tatúa cualquier estilo, ya sea a color, blanco o negro, es lo mismo. El arte lo trae, desde morro dibujaba y pasando el tiempo a su raza enrayaba. Pulga, bros y killer en sus pieles trasplasmadas, las rayas del pancho en sus pieles bien marcadas. Máquinas, aguja, tinta china, en la vieja escuela que viene de las esquinas. Revolucionarios, razas de camisca trinas, márcame la piel, mi pancho tira la línea. Máquina y aguja, tinta china, es la vieja escuela que viene de las esquinas. Revolucionarios, razas de camisca trinas, márcame la piel, mi pancho tira la línea. Quedo en el pasado, ahora el vato está pesado, agarro colmillo, en su estudio está tatuando. Tienda Santa Cruz, con el more está acoplado, agarrando fama por sus rayas de malandro. La raza lo sigue y tatuajes el pintando, estilo cholero, puras líneas para el barrio. Ahora lo verás, con agenda saturado, siempre en Mirama, la máquina trabajando. En expos pasada, sus tatuajes van mostrando, internacional, muchos premios han triunfado. El Pancho Tatus, es orgullo mexicano, que onda mi moreno, que se haga el cotorreo. Que traiga caguamas de volada, dicen feo. Fiesta en Mirama, entre homies y raperos. Unos marihuanos, otros cocos y otros pedos. Pancho, rayi, rayi, a los homies en tus ojos, casi amanece que siga el cotorreo. Vamos a la expo este año bien fletados, a seguir rayando, México representando. Píntame la piel, un espacio busca Pancho. Márcame tus rayas, hazme un tatu malandro. Súbela a la rola y sigue mi piel marcando. Máquina y aguja, tinta china. Es la vieja escuela que viene de las esquinas. Revolucionarios, razas de camisca trinas. Márcame la piel, mi Pancho tira la línea. Máquina y aguja, tinta china. Es la vieja escuela que viene de las esquinas. Revolucionarios, razas de camisca trinas. Márcame la piel, mi Pancho tira la línea. Máquina y aguja, tinta china.